Cuando el placer de un buen café es lo que buscas, Café Welches, el mejor café en Copán Ruinas, en sus diferentes especialidades, acompañado de la más exquisita repostería que tu paladar exige. Café Welches sigue siendo el lugar más distinguido en Copán Ruinas. Visítanos y disfruta de un excelente ambiente y espacio con los productos más exquisitos. Café Welches. Disfruta también del tour de café en Finca Santa Isabel. Café Welches y pásala muy bien.